¡Aldeano! Hoy vamos a hacer una batalla de casas de construcción seguras Y vamos a comprobar si puedo hacer mi casa más segura que la tuya O la tuya acaba siendo más segura Eh, Turbo, espero que sepas que te voy a ganar en esta batalla Porque yo siempre gano Y a todo esto, deja de llamarme Aldeano Eh, eh, pero si eres un aldeano, ¿cómo quieres que te llame? ¡Miguel! Eh, eh, ¿cómo? ¡Miguel! Llámame Miguel Ah, vale, vale, Aldeano, te llamaré Miguel Eh, digo, Miguel, te llamaré Miguel, ¡perfecto! Y ambos tenemos dos casas en las que tendremos que defender todos los tesoros que tenemos dentro Si Miguel consigue superar todas las trampas que yo construiré, se podrá quedar con mi casa y todos mis tesoros Pero amigo, también pasa al contrario, si consigo superar tus trampas, me quedaré todos tus tesoros Ah, todos mis tesoros, me los aprecio mucho, sobre todo las esmeraldas Pero bueno, está bien, manos a la obra ¡Perfecto, pues vamos a ello, Miguel! Ah, ahora sí, chicos Voy a empezar a defender mi casa de turba Porque no puedo dejar que se queden todos mis tesoros Y además, voy a ver qué está haciendo él con cuidado ¡Oh, está ahí, está ahí! Vale, vale, vale Pues vamos a empezar rápido Yo voy a jugar mucho con el tema de los cactus Me gustan los cactus Voy a cambiar la puerta por una de cactus Y ahora cuando la abramos ¡Ay! Pero si os fijáis ¡Ay! La cierro y me quito vida Yo estoy un poco ya mayor, ¿eh? Para hacer estas cosas Intentaré no abrir mucho la puerta Y ahora voy a ir colocando arena poco a poco Y encima de la arena voy a poner cactus Fijaros, por aquí, muy bien Todo el rato, todo el rato Y voy haciendo esto mucho más grande De este modo, cuando Turbo intente acceder a mi casa No va a poder Y así nunca me robará el tesoro Y de este lado también Esta sería mi primera capa Y espera, voy a quitar este cofre Esta es mi primera capa de defensa De las muchas que voy a estar haciendo, obviamente Pero si os fijáis Ya tengo todo prácticamente recubierto Y para aumentar más la seguridad Voy a poner aquí una cámara de seguridad ¡Ay! 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 Espera, me estoy quitando vida Y sé que a Turbo le dan mucho miedo a los Creepers Por eso voy a poner esto por ahí ¡Ay! 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 Me estoy quitando vida Voy a rodear toda mi casa de Creepers Así que como le dan miedo a Turbo No podré hacer nada contra mí ¡Ay! 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 Al igual que los Creepers tienen miedo a los gatos Pues Turbo tiene miedo a los Creepers Como Turbo se acerca aquí Y vea las cabezas de Creepers Seguro que sale corriendo Y ahora vamos adentro Que hay que seguir poniendo trampas Vamos a poner láseres de estos Espera, ¿esto cómo se hace? ¡Ah! Vale, ya sé Ponemos uno de estos aquí Damos clic derecho aquí Y clic aquí Y mirad Esto pasa diagonalmente Si Turbo pasa por aquí ¡Oh! Se va a quitar un montón de vida Y me alegro mucho de eso ¡Ah! Y espera Esto lo he puesto mal Ahora lo he todo bien puesto Clic derecho con el láser Y otro ¡Buah! Y casi me da al colocarlo Y vamos a seguir poniendo láseres de estos Uno por aquí Ahí, perfecto Y otro en esta zona Aquí Muy bien, muy bien Seguro que de este modo Turbo No se atreve a entrar en mi casa Porque al salir Va a morir Y bueno, al entrar Tampoco es que tenga mucha oportunidad ¡Eh! ¡Salimos! ¡Oh! Casi me quita toda la vida Y ahora voy a poner Una trampa ¡Vaya! No sabía que iba a romper los cactus Mejor pongo unos pinchos aquí Si Turbo se acerca Se va a quitar vida Por lo que es imposible que entre Y ahora vamos a añadir un poco de trambas arriba Así que voy a colocar estos bloques Y escaleras Porque si no No puedo subir Así De este modo Y ahora Perfecto Puedo saltar por aquí Y necesito quitar este techo Quitamos todo este techo Y a todo esto ¿Qué está haciendo Turbo? ¡Oh! Está colocando lava Vale, vale, vale Voy a copiarle exactamente lo mismo Voy a colocar lava por arriba Colocamos lava por aquí Por todo esto Rodeando Y ahora rellenamos Perfecto Turbo se va a enterar Quien manda aquí Y ya por último Voy a remover todo el techo de losas Para colocar vallas electrificadas Que esas vallas lo que van a hacer Es que cuando Turbo Intente entrar por la casa Por el tejado Se va a electrocutar Y va a morir Eso si no lo mata la lava O los cactus antes Soy el aldeano más listo De todo Minecraft Y nadie me podrá decir lo contrario Y ahora colocamos vallas Colocamos por aquí los últimos Y ahora parkour ¡Oh! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Casi muero! ¡Casi muero! ¡Pero estoy sano y salvo! Elimino todo esto de aquí Y ahora saltamos ¡Oh! ¡Oh! Con cuidado Y voy a poner esta super puerta reforzada Que me va a costar un montón abrir De verdad Tirar la manivela para abrirla Me ha hecho perder 5 años de vida Es muy complicado ¡Ah! Y esto ya estaría más que terminado ¡Ay! 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 ¡Con cuidado! Lo único que me faltaría Es una cabeza de creeper Aquí ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Es imposible que Turbo pueda superar Mi mega defensa! ¿Pero qué está haciendo Miguel Colocando cactus Si no le van a servir de nada? En fin Yo voy a seguir con mi super mega defensa Utilizando lava Utilizando materiales Que sí que son útiles Pero bueno El aldeano Miguel Sabrá lo que hace Al fin y al cabo Es su defensa Si me lo quiere poner tan fácil Para que le robe sus hermeraldas Que lo haga Para mí mejor Y ahora para colocar Ese último bloque de lava Voy a utilizar un protip Que es este El de utilizar la puerta Esta puerta de roble No va a servir de nada Así que mejor la voy a cambiar A una mucho más resistente Como esta También rompemos este bloque Y coloco lava aquí Para encima No colocar una puerta de hierro normal Porque esto sería demasiado cutre Sino que voy a colocar Una puerta con contraseña La contraseña va a ser 1, 3, 2, 4 Espero acordarme Sí, a ver Sí, lo he puesto bien Y luego ya puede pasar por aquí Así que como Miguel No se sepa la contraseña Dudo que pueda pasar Y perfecto Ya he agarrado Muchos más suministros Voy a poner láseres Por las ventanas También Obviamente Tengo que llenar Todo de láseres Por esta zona también Láser a la derecha Ay, esto lo he puesto mal No sé por qué Hay veces que se ponen flotando A ver Y si salto Ahora lo he puesto bien Otro láser por aquí Y este Ahí perfecto Este lo voy a vincular Al fondo del todo Por si por algún casual Al aldeano se le ocurre escalar Pero no creo Y vamos a llenar todo esto ¿Llenará tan lejos? Sí Y ya para terminar Coloco un montón de cámaras de seguridad Ahora ya tenemos La entrada Completamente cubierta Por cámaras de seguridad La puerta de seguridad Las ventanas y los lados También están cubiertos Por láseres Y por lava Entonces ¿Qué nos quedaría? Chicos Pues nos quedaría Cubrir la parte de arriba La parte del techo Y ahora Para la parte de arriba Es muy fácil Voy a empezar Colocando obsidiana En el techo Porque la obsidiana Es uno de los materiales Más resistentes Sí Y aunque Miguel Me enseñara A extraer bedrock En su momento Ya no me acuerdo Y no solo vamos A colocar obsidiana Sino que vamos A colocar encima Barrotes de hierro Electrificados Para completar así La defensa entera Cubrimos todo Que además Obviamente esto No es tan fácil De saltar Esto cuenta como Un bloque y medio Ya lo sabéis Entonces Si Miguel intenta saltar esto Le va a costar mucho Y además Ya está muy mayor Ahora nos toca bajar Y sinceramente Le falta muy poco A mi base Para que sea indestructible Pero si le falta algo Es esto de aquí Y son paneles reforzados Así que voy a romper Estos paneles de ahora Y voy a colocar paneles Reforzados Y encima están tintados Aunque debido a la luz Del láser Hacen que se pueda ver a través Pero bueno Si os fijáis Estos paneles son indestructibles Agarro un pico Y no puedo romperlos Rompo todos los paneles Y hago el cambiazo Y es más Me voy a meter dentro Y lo hago mucho mejor Desde dentro ¿Cuál era la contraseña? 1, 3, 2, 4 Eh, sí Perfecto Entramos y fijaros Qué modernidad Cómo se abre esta puerta Paneles por todas partes Vamos Está súper tintado Mucho mejor Así tengo más privacidad Desde fuera Y no me observa Miguel Cuando esté haciendo Cosas privadas Y este era el último panel Perfecto Ya tenemos todo No creo que tenga que añadir Ningún detalle más Eh, Torba Ah, ah, Miguel Torbo, yo ya he terminado Hace tiempo Vamos a ver Cual de las dos Es mejor base Eh, vale, vale Voy para allá Eh, Torbo Has tardado demasiado Eso solo puede significar una cosa Que mi base es mejor que la tuya Eh, no Lo dudo mucho Miguel, mi base es mil veces mejor que la tuya Y te lo voy a demostrar ¿Quién se pasa primero la base de quién? Pues venga Pásate tú primero la mía Eso si quieres perder Ja, si quiero perder Pero si tu base es súper fácil Fíjate Has puesto solo una cámara de seguridad Sí, Torbo ¿Qué esperabas? ¿Que pusiera siete o qué? Pues exacto Yo es que he puesto siete Además esto es súper fácil de pasar Mira Agarro un bloque de tierra Lo coloco aquí en medio Y mira ¿Has visto qué fácil? Eh, espera Te has puesto pálido Ah, Torbo ¿Cómo has hecho eso? Pensaba que no se te iba a ocurrir No sabía que tenías más de tres de IQ Pues claro que tengo más de tres de IQ Y literalmente te has puesto pálido Pero no la piel Sino el traje que llevabas puesto ¿Cómo es posible? Ah, ya lo sé, Torbo Es algo que nos pasa a los aldeanos de vez en cuando Sí, ya lo veo Ya lo veo Eh, vale Pues ahora tengo que aprovechar y colarme Avanzamos un poco Y está esta puerta Que literalmente no necesito ni abrirla Pero bueno La voy a abrir para no dejarte mal, amigo Y a esta le doy clic derecho Y ya se abre O sea, puede parecer que está muy dura Y me ha costado abrirla Pero es fácil de pasar Y espera Si ahora hago así Podré pasar tranquilamente ¡No, no, no! ¡Ah, he muerto! Eh, Torbo Eres obligado ¡Has muerto! Sí, sí, sí Solo por el momento Pero ahora solo tengo que volver por aquí Y pasar corriendo este láser ¡Ah, perfecto! Y ya me puedo quedar todo lo tuyo ¡Ah, ah, ah! Me he colado Eh, pero espera Aún no, Mines Primero hay que ver si yo me lo puedo pasar más rápido que tú Porque si me lo paso antes que tú ¡Me quedo yo tu tesoro! ¡Ah, es verdad! Pues venga, vamos a comprobarlo, aldeano Y además, has hecho trampa ¡Has pasado por el láser! Y tú también has hecho lo mismo ahora que has entrado aquí ¡Has pasado por el láser! Pero es que si lo pones tan fácil, pues ¿qué voy a hacer? ¡Eh, Torbo! Te voy a demostrar que puedo pasarme tu casa segura antes que tú ¡Sí, Miguel! Lo que tú digas Pero eso habrá que verlo ¡Ah, pues mira! Si quieres verlo Atento Te lo voy a demostrar Espera, esto es muy complicado ¿Por qué hay siete cámaras de seguridad? Además, hay una puerta con contraseña Eh, a ver Uno, dos, tres, cuatro ¡Ah, no! Pensaba que Turbo sería tan tonto para poner ese código Tres, dos, uno Eh, tampoco Cinco, dos, uno, cuatro, tres ¡Ah, no me sé el código! Es imposible que lo adivine Parece que Turbo ha puesto uno muy complicado Eh, ¿y qué pasa si entro por los lados? Láser... Eh, a ver ¡Ah, Miguel! ¿Qué te ha pasado? ¡Has muerto! Ah, sí, sí, sí El error del principiante Pero ahora me lo voy a pasar ¿Y qué pasa con tus ventanas? Están súper raras las ventanas ¡Ah, esto es muy extraño! Las ventanas están bugueadas No las puedo romper con la mano Pues muy fácil Voy a agarrar arena por aquí Y ahora subo de este modo ¡Y salto! ¡Ah! ¡Ha vuelto a morir! ¿Cómo es posible? ¡Eh, espera, Miguel! ¿Qué te ha pasado? Eh, Turbo Déjame aquí Estoy tomando el sol tranquilamente Pero, pero, pero ¿Cómo que tomando el sol? Si tienes que pasarte mi base ¿No era que decías que tu base era más segura que la mía? Sí, Turbo, sí Pero es que estoy cansado Ya tengo una edad encima Eh, ¿entonces no vas a intentar pasarte mi defensa? No, Turbo, no Te dejo la victoria Puedes quedarte con mis esmeraldas y diamantes Eh, eh, ¿seguro? Sí, sí Y ahora vete Que quiero tomar el sol tranquilamente ¡Oh, con que has admitido la derrota! ¡Vamos! Entonces ahora puedo entrar por aquí Y robar todo ¡Let's go! Ahora voy a ser rico Suscríbete si te ha gustado el vídeo Y aquí tienes otros que puede que te interesen ¡Chao!